Y la Sociedad Dominicana de Diarios lamentó el fallecimiento este domingo del veterano periodista Rafael Molina Morillo. Percio Maldonado, presidente de la entidad, tras expresar sentimientos de pena por la muerte de Molina Morillo, afirmó que la partida del periodista y abogado es una gran pérdida, no solamente para el país, sino también para el periodismo dominicano. Añadió que Molina Morillo, quien fuera director de varios periódicos de circulación nacional, fue un referente de la libre expresión, libertad de prensa y la comunicación en sentido general. Recordó que el hoy extinto director del matutino El Día fue maestro de más de una generación de periodistas quienes aprendieron de su veteranía y experiencia.